Bien, continuando con esta jornada internacional de la enfermería, ha relacionado, titulado RCP Básico y Procedimientos Especiales y Avanzados de Enfermería, herramientas vitales para salvar vidas. Vamos a ver que en el diario Qué Hacer de Enfermería nos vamos a enfrentar a situaciones que van a depender mucho de la preparación del profesional de enfermería. Entonces, esta es una oportunidad para que podamos adquirir experiencia, para que podamos adquirir conocimientos, evidencias que nos van a ayudar a desarrollarnos en nuestro quehacer profesional. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre aspiración de secreciones en el neonato. Si bien es cierto, la literatura habla o se refiere a dos sistemas específicos, un sistema abierto y un sistema cerrado. Pero también considero que acá debemos abarcar también cómo es la aspiración de secreciones en el momento del nacimiento. Entonces, agregando esta parte más a la presentación de hoy día, es que vamos a empezar a hablar con lo que es aspiración de secreciones en el recién nacido inmediato. Todos los profesionales de enfermería que trabajamos en el campo de la neonatología y más aún, si estamos en el área de recepción de recién nacido, hemos tenido la oportunidad de evidenciar. Si bien es cierto, las estadísticas dicen que el 85% de recién nacidos no necesitan mucha ayuda para nacer, o sea, para hacer la transición de la vida intrauterina a la extrauterina, pero también reconoce que hay un 10% que necesita alguna ayuda y esta alguna ayuda está referida específicamente a ayudar, a liberar la vía aérea. Pero no nos olvidemos que cuando hablamos de aspirar secreciones, estamos repiriéndonos específicamente o debemos de tener en consideración el término solo si es necesario. Debemos olvidarnos de que la aspiración de secreciones sea algo rutinario. Bajo ningún concepto la aspiración de secreciones debe ser considerado como un procedimiento de rutina. Esto significa que tenemos que evaluar a nuestro paciente, al neonato que estamos atendiendo, y si vemos por conveniente realizar una aspiración, la vamos a realizar. Bien, entendiendo que secreciones son líquidos producidos por los pacientes, específicamente en ese momento del nacimiento estamos refiriéndonos que pueden ser sangre o saliva y deben tratarse, por lo tanto, como secreciones potencialmente infecciosos. Eso implica que nosotros tengamos que tomar ciertas medidas que nos protejan no solamente a nosotros, sino también al recién nacido. Entonces, tenemos que la aspiración, una definición de este procedimiento, lo podemos definir como la aspiración de secreciones que se realiza para eliminar las mucosidades que impiden la entrada de aire de la boca a los pulmones del recién nacido. Y se realizará ante la presencia de secreciones, es decir, mucosidades visibles, ¿no? Y cuando se detecten otra forma, también tenemos de poder, digamos, determinar la necesidad de aspirar, es que nosotros detectemos sonidos respiratorios que nos indiquen la presencia de secreciones o la existencia de secreciones. Sobre todo este punto, cuando vamos a hablar sobre lo que es aspiraciones en circuito abierto o cerrado. Recuerden, si hace un momento hablamos que las secreciones deben ser o están consideradas como potencialmente infectantes, entonces eso implica que nosotros tengamos que tomar ciertas medidas que nos van a ayudar a protegernos primeramente a nosotros y también a nuestro paciente. Dentro de las medidas de bioseguridad, estamos, creo que el principal, podríamos decir, ¿no? Es el lavado de manos. El lavado de manos meticuloso, ¿no? Y a esto debe acompañar también el uso de mascarillas, gafas protectoras o barreras faciales, así como también batas durante los procedimientos donde hay probabilidades de que se generen secreciones o la presencia de otros líquidos corporales. Entonces debemos velar por protegernos nosotros y por proteger sobre todo a nuestro paciente. ¿Cuándo está indicada la aspiración de secreciones? En este momento del nacimiento. Les decía, recordemos siempre el término solo si es necesario. No se indica aspiración como procedimiento de rutina para un bebé vigoroso, es decir, un bebé que, un recién nacido que está naciendo, valga la redundancia, y que vemos que es un bebé que llora, ¿no? Que tiene buen tono, pues en ellos no está indicado, no es necesario. Eso ratifica entonces la afirmación cuando decimos que la aspiración de secreciones no es un procedimiento de rutina. Los recién nacidos vigorosos que respiran o lloran y tienen un buen tono muscular no necesitan una aspiración de boca-nariz. Si es necesario, la vía aérea superior se puede despejar limpiando la boca y la nariz con una gasa. Es decir, tenemos otra posibilidad de liberar estas secreciones de la boca-nariz del recién nacido en el momento del nacimiento. Es solo limpiando, valiéndonos de una gasa y limpiando la boca y la nariz. Muy diferente a aspirar las secreciones. La aspiración suave debe reservarse para los bebés que tengan dificultad para eliminar sus secreciones. Por ejemplo, para los bebés que tengan secreciones que obstruyan la vía aérea y para aquellos que no respiran, no lloran o tienen un tono muscular deficiente o necesitan ventilación a presión positiva. ¿Qué complicaciones puede ocasionar una aspiración de secreciones? En primer lugar, hipoxemia, ¿no? Es decir, la concentración de oxígeno en sangre baja. Una hipoxia que va a ser subsecuente a una hipoxemia. La hipoxia ya está implicada en las células, los tejidos, incluso la funcionabilidad de los órganos, ¿no? Broncoespasmo puede producir una aspiración de secreciones innecesaria y de repente hasta llevada no de la forma correcta. Hemorragias. A veces nosotros insistimos, pensamos que entre más introduzcamos una sonda para aspirar es mejor, vamos a aspirar, vamos a obtener mejor, vamos a extraer las secreciones y no es así. Es más, si nosotros llegamos a entrar en contacto, la zona con la que estamos aspirando y la mucosa del bebé, entonces podemos producir hemorragias. Ojo que la aspiración de secreciones también puede provocar arritmias, puede producir daño a los tejidos y el estímulo del reflejo vagal, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo cuando nos atrevemos a hacer aspiraciones profundas, podríamos decir en muchos casos innecesarias. Entonces debemos de tener cuidado con lo que es la aspiración de secreciones. Equipo inmaterial. Les decía, en el momento del nacimiento, muy pocas veces vamos a solicitar el uso o vamos a tener que usar un aspirador mecánico, solo en casos excepcionales, ¿no? Lo que sí es de rutina, les decía inicialmente, puede ser una gasa solamente o puede ser una perilla de succión, ¿no? Siempre, por favor, con las medidas de bioseguridad que les mencioné anteriormente, el lavado de manos y las medidas protectoras y el uso de guantes estériles. El equipo de succión, ¿no? Acá vamos a considerar el aspirador mecánico y o sistema de aspiración al vacío con sus respectivas tubuladuras conectadas al aspirador. Un aspecto importante que debemos de considerar y luego lo voy a tratar más precisamente, es cómo o qué consideraciones debemos de tener presente antes de utilizar el aspirador. También en la aspiración de secreciones vamos a considerar las ondas de aspiración estéril número 6, número 8 y número 10. Entonces, ¿por qué diferentes diámetros? Porque acá tenemos que considerar qué es lo que vamos a aspirar, la secreción que vamos a aspirar, qué consistencia tiene. No es lo mismo aspirar en el momento del nacimiento, secreción que tiene en boca, nariz, el recién nacido que puede ser, ¿no? Líquido pulmonar fetal o puede ser líquido amniótico o puede ser sangre o puede ser simplemente un líquido amniótico meconial o un puré de arberas, ¿no? Entonces, considerando esas características, la enfermera es la que va a decidir qué diámetro de sonda va a utilizar. Entonces, en la recepción de recién nacido cuando hablamos de aspirar secreciones, tenemos que tener sondas de diferente calibre, de 6, de 8, de 10 freyes, ¿no? También debemos de considerar el oxímetro de pulso, jeringas descartables, suero fisiológico y o agua destilada. Esto para lavar la sonda si acaso fuera necesario. Y la bolsa de reanimación neonatal. Siempre que tengamos que aspirarse secreciones, debemos de tener al alcance de nuestra mano, ¿sí? Una bolsa de reanimación neonatal. Porque ya les decía, podemos producir arritmia, incluso un reflejo vagal que lo va a llevar al recién nacido a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, no vamos a esperar que suceda esto para ir a buscar la bolsa autoinflable con lo cual vamos a ventilar al recién nacido. Vamos a ver también qué preparación o qué detalles tenemos que ver en el equipo antes de aspirar. Por ejemplo, y les decía hace un momento, revisemos el equipo y el equipo específicamente o sobre todo el aspirador mecánico. Vamos a verificar si está correctamente armado. vamos a ver el funcionamiento del manómetro de presión negativa y sobre todo, por favor, verificar la presión de succión al vacío. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a aspirar con cualquier aspirador. Que de repente tenemos un aspirador de adultos y ese mismo lo vamos a traer para el recién nacido. Claro, con la debida desinfección, ¿no? Pero no, hay que verificar la presión negativa. No piensen que entre mayor presión negativa hay, voy a aspirar mejor las secreciones. No es así. Más bien, voy a producir daño en la mucosa del recién nacido. Dentro de la literatura se considera que la presión negativa que debe tener el aspirador que voy a utilizar en la atención de un recién nacido debe ser entre 80 a 100. Algunas literaturas hablan de menos de 80, otras menos de 100 como presión negativa. 80 a 100 milímetros de mercurio. En conclusión podríamos decir que se debe verificar el correcto funcionamiento del equipo de aspiración. Bien, les decía hace un momento esta parte de aspirar secreciones en el momento del nacimiento es importante porque recuerden que dentro de los pasos iniciales en la atención inmediata del recién nacido tenemos cinco pasos. Calentar, es decir, evitar que pierda calor, recibirlo en campos precalentados, secarlo, ¿no? Un bebé nace húmedo, bañado en líquido amniótico y recuerden el mecanismo de evaporación, ¿no? Es uno de los mecanismos a través de los cuales el recién nacido pierde calor. Entonces, si tiene la piel húmeda con mayor razón va a perder calor. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un secado rápido. Ahora, la función del secado si bien es cierto es, valga la redundancia, secar, ¿no? quitar la humedad de la piel pero también tiene la función de estimular, ¿sí? Luego vamos a posicionar la cabeza y el cuello y miren como quinta función o paso especial en el momento del nacimiento es aspire las secreciones de la vía aérea solo si es necesario. Les decía en el inicio puedo valerme de una gasa, puedo valerme de una perilla y en algunos casos, ¿no? En algunos casos puedo aspirar pero les vuelvo a repetir eso ya es criterio de enfermería una vez que ha evaluado al paciente. Bien, ¿qué significa esto solo si es necesario? Dice, las secreciones se pueden eliminar de la vía aérea suavemente con una perilla de succión, lo que les decía hace un momento. Limpie las secreciones de la vía aérea si el bebé no respira, si jadea o boquea y si tiene un tono deficiente. Si las secreciones obstruyen la vía aérea entonces ahí sí voy a decidir aspirarlo. También si el bebé tiene dificultad para eliminar sus secreciones o si prevé la necesidad de iniciar ventilación a presión positiva. ¿Quién hace, quién toma esa decisión? Enfermera que atiende al recién nacido. Si se observan secreciones abundantes en la boca del recién nacido gire la cabeza hacia un lado y esto va a permitir que las secreciones se acumulen en la mejilla de donde se las puede eliminar. ¿Cómo? En general la aspiración breve y suave es suficiente para eliminar las secreciones. Aspire la boca antes que la nariz para que el bebé no trague nada si jadea o boquea durante la aspiración de la nariz. Recuerden en el abecedario que primero está la B y luego la N es decir primero aspiro boca y luego nariz. Tenga cuidado en el no aspirar con demasiada fuerza o muy profundo y él les decía no porque nosotros metamos en la boca en la orofaringe del bebé más dimensión más longitud de sonda vamos a aspirar mejor no es así. ¿Sí? Recuerden que si se aspira con demasiada fuerza podrá dañar tejidos. Algo importante que hay que tener presente es la estimulación de la faringe posterior durante los primeros minutos después del parto puede provocar una respuesta vagal que provoque bradicardia o apnea y si se utiliza una sonda de aspiración recuerda que la presión negativa debe estar entre 80 a 100 milímetros de mercurio cuando se ocluya el tubo y esto también es importante el tiempo debe estar entre 5 a 10 segundos no se trata de que yo meta la sonda y me quede ahí como que dice hasta eliminar todo no recuerden que la sonda no solamente aspira las secreciones también aspira el aire entonces estaríamos quitándole el aire al recién nacido bien para concluir esta parte donde consideré que es bueno que tengan ustedes la certeza de que la forma como nosotros vamos a aspirar las secreciones muchas veces van a protegerlo al bebé como también puede ser un procedimiento que lo puede perjudicar cierro esta parte de la presentación diciéndoles de que hay un dicho que me gusta decirlo cuando se habla de atención del recién nacido y es que dice el hombre nunca está más cerca de morir que cuando nace si bien es cierto muchos recién nacidos no necesitan de mucho apoyo de mucha asistencia para que pueda hacer esta transición también es cierto que hay bebés que sí necesitan necesitan de cierta ayuda y para eso estamos nosotras las enfermeras que estamos atendiendo a nuestro recién nacido pero teniendo la convicción de que nuestra prioridad es nuestro paciente y que debemos hacer todo por no perjudicar bien ahora vamos a pasar entonces a ver la parte de la aspiración en sistema abierto o en sistema cerrado al ser un procedimiento la aspiración de secreciones un procedimiento importante dentro del cuidado respiratorio en el recién nacido con soporte ventilatorio podemos decir que se convierte en una intervención imprescindible es decir todo profesional de enfermería que trabaja en la unidad de cuidados intensivos neonatales uno de sus principales uno de los principales procedimientos que va a ejecutar previa evaluación es la aspiración de secreciones todo esto con el fin de mantener a los pacientes entubados en condiciones estables y óptimas de salud algo importante que debemos de tener en consideración es dice dicha intervención debe basarse en una evolución del paciente cómo está evolucionando nuestro paciente debemos valorar la necesidad y la frecuencia de las aspiraciones ya les decía no se trata de que bueno pues ya me toca o sea no hay horario para la aspiración la aspiración siempre debe estar precedida de una evaluación y una evolución del paciente otro aspecto importante que debemos de considerar son los conocimientos de la técnica y los cuidados necesarios en algún momento de la presentación les voy a presentar según se han hecho estudios ¿no? de que si bien es cierto sobre todo la aspiración de secreciones en circuito cerrado es la mejor ¿no? es la que menos consecuencias o complicaciones le puede ocasionar al recién nacido pero ahí juega un papel importante la preparación del personal de enfermería recuerden recuerden que quien hace la aspiración generalmente es la enfermera muy pocas veces que los hay ¿no? hay médicos que sí ¿no? vienen y ayudan a hacer la aspiración pero generalmente es la enfermera la que realiza la aspiración de secreciones ahora también debo saber en cualquiera de los dos sistemas abierto cerrado debo tener conocimiento de las complicaciones ¿no? en la primera parte también les adelanté algo ¿no? sobre las complicaciones o sea yo debo saber que si no hago que no aplico una técnica correcta en la aspiración de secreciones pues esta inseguridad ¿no? o desconocimiento sobre esta técnica correcta pues van a tener consecuencias severas en nuestro paciente y algo muy importante que a veces las enfermeras nos olvidamos ¿no? es proteger su neurodesarrollo es decir como ustedes pueden apreciar en la imagen ¿no? si bien es cierto la aspiración de secreciones y eso es definitivamente un hecho que se hace entre dos personas ¿no? una va a estar abocada a lo que es netamente la aspiración de secreciones y tiene que haber otro personal que ayude en este procedimiento pero también debe haber una persona que nos ayude en la contención ¿sí? ustedes ven ahí una persona que se dedica a la contención y si esto no es posible que haya otra persona que nos ayude en la contención pues podemos valernos de los nidos confort ¿no? recuerden no solamente tenemos que ver la parte física la parte anatómica la parte de funcionabilidad de los órganos en el recién nacido enfermo sino también que tenemos que protegerlo ¿no? y favorecer acciones que no perjudiquen su neurodesarrollo ¿en qué casos está indicada? acá ya hablamos de hecho aspiración de secreciones ya les decía siempre antecedido de una evaluación está indicado dicen secreciones visibles en la vía aérea es decir un paciente entubado ¿no? es un paciente delicado al cual yo tengo que estar permanentemente observándolo y si yo visualizo la presencia de secreciones en el tubo endotraqueal pues eso es una indicación para que yo realice un aspirado de tubo endotraqueal cuando observo que hay una disminución de la saturación de oxígeno ¿no? cuando hay una disminución del murmullo pulmonar y en presencia de sonidos respiratorios anormales a la auscultación cuando hay cambios en la frecuencia respiratoria cuando hay disminución de la movilidad tórax diafragma y abdomen es decir son algunas no son todas pero son algunas que nos pueden dar vistas a que la acción que vamos a tener ahora va a ser la aspiración de secreciones ¿en qué casos está contraindicada la aspiración de secreciones? estamos hablando ya de un bebé que está hospitalizado ¿no? ya dejamos la parte de la recepción de recién nacido bien está contraindicada la aspiración de secreciones dice no lo debemos hacer antes de dos horas de haber administrado surfactante en la práctica por ejemplo nosotros generalmente a veces está las primeras cuatro horas no no hay que aspirar porque finalmente lo que vamos a aspirar al final va a ser el surfactante ¿no? luego no aspirar con técnica profunda ya les decía hace un momento no porque introduzcamos más sonda vamos a obtener más secreciones no es así no aspirar si la presión al vacío es mayor de la presión recomendada para cada paciente hace un momento también les dije cuál es la presión que debemos nosotros verificar en el aspirador mecánico es una presión que oscile entre 80 máximo 100 milímetros de mercurio incluso la literatura sugiere ¿no? que la presión por ejemplo si estamos frente a un recién nacido prematuros no sobrepase los 50 milímetros de mercurio entonces son consideraciones que vamos a tener presente de acuerdo a nuestro paciente les decía también hace un momento que el proceso de aspiración ¿no? si no lo hacemos en forma adecuada pues va a tener complicaciones y dentro de esto por ejemplo tenemos la broncoaspiración neumonía asociada a la ventilación mecánica y eso lo contempla la literatura infecciones nosocomiales entre otras condiciones patológicas donde aumenta la producción de secreciones e impiden el mecanismo normal de limpieza de las vías aéreas o sea en estas situaciones es donde vamos a ver que va a haber una mayor producción ¿no? de secreciones entonces hay que estar en una evaluación constante con estos pacientes para ver la posibilidad insisto por favor aspiración de secreciones no es un procedimiento de rutina sin embargo dice todo esto o este proceso de aspirar al recién nacido ¿no? y si lo hacemos de una manera continua va a conllevar al paciente a eventos adversos graves tales como la hipoxia que hace un momento les decía ¿no? es la disminución de oxígeno de niveles de oxígeno no solamente en la sangre sino a nivel celular a nivel de tejidos y a nivel de la funcionabilidad de cada órgano vamos a producir también bradicardia arritmias presión intracranial elevada bacteriemia trauma de la mucosa y una telectasia que finalmente lo que podemos ocasionar es un colapso ¿no? del pulmón o de alguno de los de alguna parte del pulmón es decir de algún lóbulo ¿no? entonces debemos tener presentes que si bien es cierto nosotros actuamos en el sentido de buscar efectos positivos que favorezcan la recuperación del paciente pero a veces en algunos de estos procedimientos en alguno de estas actividades que nosotros realicemos o realizamos podemos más bien ocasionar lo contrario hace un momento les decía existen dos métodos para la aspiración de secreciones y es que la literatura describe que existen dos métodos disponibles para realizar la aspiración del tubo endotraqueal hay el sistema convencional de succión y o aspiración o sistema abierto que consiste en desconectar al paciente del ventilador e introducir la sonda estéril de succión y o aspiración por el tubo endotraqueal pero yo les digo la práctica es generalmente es la que más efectos nocivos tiene pero no con respecto al acto de aspirar sino que como nos lo vamos a invadir ¿no? todo lo que es el tubo endotraqueal con una sonda muchas veces o la mayor parte de veces la ¿cómo les digo? la posibilidad de que contaminemos estés son altas ¿no? y el otro sistema es el sistema de succión y o aspiración de sistema cerrado o llamado también en línea en donde se introduce un catéter estéril sin desconectar al paciente del ventilador mecánico definitivamente este método es el más recomendado porque trae menos complicaciones al paciente y sobre todo ¿no? las posibilidades de producirle una infección intrahospitalaria son menores debemos de tener presente dice cuando el catéter de aspiración entre en contacto con la mucosa en cualquier lugar de la vía aérea le va a producir daño eso ratifica lo que les decía hace un momento no se trata que nosotros introduzcamos la sonda que pensemos que entre más yo introduzco voy a aspirar mejor no es cierto evaluar la presión negativa del aspirador recuerden que hemos dicho que debe estar entre 80 máximo 100 estoy hablando en BBA término y en el prematuro menos de 50 menos de 60 tener presente que el tiempo de duración de la aspiración no debe ser mayor de 8 a 10 segundos igual no piensen que entre más tiempo aspiran mejor va a ser no es cierto porque les vuelvo a repetir recuerden que cuando aspiran no solamente aspiran secreciones sino también aspiran el aire le están quitando el aire del bebé ahora esta es una podríamos decir una conducta que muchas veces ha sido cuestionada y se refiere a la instalación de una solución salina en el tubo endotraqueal con el fin de ¿no? fluidificar las secreciones ablanda y remueve tapones mucosos estimula la tos ayudando a desprender secreciones ¿no? se dice que esa es buscamos eso cuando instalamos solución salina ¿no? pero también cuestiona ¿no? en algunos autores dicen que no que ya no se debe hacer ya no tener esta conducta ¿no? de instilar o de aplicar solución salina en el tubo endotraqueal con el fin de favorecer la extracción de estas secreciones bien particularmente nosotros por ejemplo a veces no es rutina o sea no siempre que voy a aspirar me preparo el producto para echar no es así cuando vemos que no obtenemos o sea las secreciones son muy densas entonces en algunas ocasiones así como les decía que la aspiración de secreciones no es algo rutinario solo si es necesario acá también aplica la instalación de una solución salina dentro del tubo endotraqueal no debe ser algo rutinario voy a aspirar por lo tanto me pongo el cloruro para aspirar para agregar y con eso fluidificar secreciones y hacer más fácil la aspiración no por eso les pongo al final que es una práctica cuestionada pues bien ¿qué volúmenes vamos a utilizar de este cloruro de sodio o esta solución salina en un volumen de 0.1 a 0.2 ml por kilo de peso si tengo un bebé por ejemplo que pese 2 kilos probablemente si tengo que utilizar una solución salina para ayudarme en la aspiración de secreciones pues la dosis será 0.4 ml en total ¿por qué? porque tiene o pesa 2 kilos entonces les vuelvo a repetir no es una conducta rutinaria no, no, no solo aplicamos ahí también solo si verdaderamente necesitamos aplicarla bien vamos a hablar sobre este primer sistema abierto es la extracción de las secreciones acumuladas en el tracto respiratorio por medio de la succión y a través del tubo endotrackeal procedimiento que implica desconectar del circuito del respirador entonces el hecho que nosotros desconectemos al bebé al recién nacido del ventilador mecánico eso tiene consecuencias eso es perjudicial para el bebé pero por ejemplo en mi hospital no tenemos sondas o digo bien sondas de aspiración en circuito cerrado no tenemos entonces nosotros aplicamos este sistema abierto ¿no? pero como les decía hace un momento las posibilidades de o existe posibilidades de que nosotros más bien agreguemos ¿no? una un proceso infeccioso a este bebé bien ¿qué consideraciones debemos de tener antes del procedimiento? por ejemplo medidas de bioseguridad todas eso creo que no es novedad para nosotras las enfermeras ¿no? la especialmente importante el lavado de manos y las medidas protectoras realizar una preoxigenación antes de la aspiración estamos frente a un bebé que está conectado a un ventilador mecánico entonces se dice antes medio minuto antes incluso se dice antes de realizar la la aspiración de secreciones por tubo endotracreal en sistema abierto hay hay que preoxigenar al paciente al recién nacido y una forma es aumentando el FIO2 muchas veces dice aumentarlo hasta el 100% ¿no? pero también otra forma es incrementar transitoriamente el PEP para mantener el volumen pulmonar esa es otra otra posibilidad que tenemos ojo y este procedimiento debe realizarse siempre entre dos personas para evitar la extubación del paciente porque muchas veces con esta técnica de circuito abierto si es cierto suceden extubaciones mantener su estabilidad y garantizar la esterilidad del procedimiento si nosotros muchas veces somos nosotros las que no es que busquemos ¿no? pero de manera involuntaria en algún momento hasta que de repente ni siquiera nos damos cuenta contaminamos en este caso la sonda o los guantes con los guantes cogemos algo que ya está contaminado es decir o sea las posibilidades son muchas ¿no? que van a poner en riesgo la salud del paciente otra cosa importante que debemos de tener antes de realizar este procedimiento en circuito abierto es verificar la fijación del tubo endotractial es decir que esté bien fijo comprobar el funcionamiento del aspirador creo que ya eso quedó claro ¿no? el tiempo que voy a aspirar la presión negativa que voy a poner o que voy a programar en el aspirador y también ya se les dijo siempre debo tener la bolsa autoinflable porque puede ser en el momento de la aspiración que el bebé presente una afnea o un paro cardiorrespiratorio entonces ese no es el momento de ir a buscar la bolsa autoinflable sino tenerla a la mano antes de empezar el procedimiento de aspirar regresiones yo debo tener el ambu al alcance de mi mano seguimos con las consideraciones que debemos tener presentes se debe extraer la sonda de aspiración sin realizar movimientos de rotación y aspirando de forma continua es decir no se trata de que meto saco meto saco sino retiro ¿no? con el aspirador prendido introduzco la sonda con el aspirador apagado no es que prendo y meto y saco y sigo no los catéteres de aspiración deben ocluir dice menos del 70% de la luz del tubo endotraqueal es decir tengo que buscar una sonda de aspiración no del mismo diámetro del tubo ¿no? sino dice menos del 70% de la luz del tubo endotraqueal desde la inserción de la sonda hasta su retiro no debe transcurrir más de 10 segundos ya les decía más tiempo no porque recuerden no solamente están aspirando secreciones sino también el oxígeno que tiene el bebé si fuera necesario otra aspiración si ustedes por ahí alguien piensa dice pero no he terminado de sacar todo hay más dice si fuera necesario otra aspiración dejar descansar al paciente de 20 a 30 segundos antes de aspirar nuevamente concluido el procedimiento ajustar la FIO2 al valor inicial recuerden que habíamos dicho ¿no? preoxigenar al paciente ¿cuáles son las desventajas de este sistema abierto? favorece la pérdida del volumen pulmonar provocando colapso alveolar aumenta el riesgo de hipoxia debido al tiempo de desconexión de la vía aérea artificial recuerden que hemos dicho que tenemos que desconectar al el tubo ¿no? el tubo endotactial que tiene el bebé del ventilador mecánico para que podamos introducir la sonda mayor riesgo de contaminación debido a la manipulación directa sobre el catéter y sonda de aspiración por parte del operador todas estas situaciones son las que representan desventajas para el bebé bien acá con respecto al diámetro de la sonda por ejemplo en el neonato dice si el diámetro interno del tubo endotactial es de 2.5 a 3 French pues bien voy a elegir una sonda de aspiración de 6 French ¿sí? entonces es casi el doble si tengo un tubo endotactial 2.5 o 3 pues una sonda 6 es la indicada para que yo realice una aspiración de secreciones bien y la otra forma de el otro método de aspirar secreciones es la aspiración por técnica cerrada y que es la más recomendada esta técnica cerrada dice ofrece mayores ventajas a los neonatos y ahí tienen en la imagen del lado izquierdo está conectada a la sonda sí pero está cubierta miren aquí en el lado derecho está podríamos decir dentro de una envoltura transparente es decir nosotros podemos realizar la aspiración sí pero en ningún momento eso no significa que lo vamos a hacer sin guantes sin previo lavado de manos no pero acá por ejemplo no entramos en contacto con esa sonda que está aspirando secreciones doctores doctores concluyen que esta técnica cerrada mantiene el volumen pulmonar y la presión intracranial en parámetros estables recuerden en cambio la del sistema abierto más bien sube la presión intracranial previene la hipoxia e hipoxemia previene el circuito cerrado en cambio la abierta más bien la provoca por lo cual se conserva adecuadamente la saturación de oxígeno el llenado capilar y la frecuencia cardíaca durante el procedimiento entonces mucho mejor para el recién nacido entre lo que es equipos y materiales equipo de aspiración sonda de aspiración sistema de aspiración que esté funcionando correctamente la solución fisiológica que vamos a utilizar jeringa estetoscopio bolsa de resucitación acorde a la edad significa si es para prematuro el que estoy asistiendo o si es un término guantes estériles y medidas protectoras debemos de considerar qué es lo que no debemos de olvidarnos debemos de tener presente las medidas de bioseguridad verificar la presión negativa deseada vuelvo a repetirles no es que coja cualquier aspirador y eso lo voy a utilizar con con mi bebé no debo verificar la presión negativa hay que revisar cualquier signo de daño al catéter ya les decía que viene el catéter de aspiración o sonda de aspiración viene envuelto si podríamos decir o cubierto de un material plástico hay que verificar que este no esté dañado que no tenga que no esté roto hay que verificar esto ahora una vez que se coloca hay que colocar una vez que se coloca esta sonda hay que ponerle la fecha no aplique succión mientras introduce la sonda el catéter no debe permanecer en el tubo más de 10 segundos recuerden el tiempo aplica sea para el sistema abierto o sea para el sistema de circuito cerrado les vuelvo a repetir no es que entre más tiempo aspiro va a estar mejor el paciente no les vuelvo a repetir también de que no solamente aspiro secreciones si también también estoy quitándole el oxígeno al paciente bien ya casi para terminar dice para ambos procedimientos voy a verificar la saturación de oxígeno y la clínica respiratoria del neonato es decir si yo he realizado la aspiración de secreciones en cualquiera de los dos métodos en circuito abierto o circuito cerrado pues yo tengo que ver mejoría en mi bebé que mejore la saturación de oxígeno que no haya bradicardia luego dice verificar condiciones de recuperación del paciente lo que les decía hace un momento ocultar campos pulmonares y aplicar medidas de confort dar cuidados al equipo es decir una vez que al paciente he verificado que se ha estabilizado luego de haber realizado la aspiración de secreciones pues el equipo se indicará al personal sobre la limpieza que es lo que tiene que eliminar que es lo que tiene que cambiar ¿no? y finalizamos con el registro del procedimiento recuerden todo lo que hace enfermería debe estar registrado ¿no? como una evidencia del cuidado que se brinda a nuestro bebé pero ¿qué desventajas? las desventajas no tienen nada que ver con el uso de la zona más bien tiene que ver con la escasa dice se han hecho estudios o han hecho estudios donde se han encontrado que el personal de enfermería tiene escasa capacitación para realizar dicha técnica ¿no? y el elevado costo de la zona ¿es verdad? es más barato es comprar una sonda para aspirar en circuito abierto que está de circuito cerrado y el pero es de que esta sonda nos dura solo 24 horas es decir de manera diaria hay que cambiarla entonces podríamos considerar que esas son las desventajas que tiene que ver o que de alguna manera imposibilita o disminuye las probabilidades de su uso en las unidades de cuidados intensivos ya les decía por ejemplo en mi hospital un tiempo hemos tenido estas zonas ¿no? pero se acabaron ¿no? se acabaron y el hospital ya no dispuso más de presupuesto y la verdad es que nosotros más utilizamos el circuito abierto aún a pesar de todas las complicaciones que pueda presentar el bebé y que bueno pues de nuestra parte ponemos todo para que estas disminuyan bien eso sería todo toda la presentación no sé si hay alguna pregunta no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.